Bienvenidos a un nuevo capítulo de Valheim. En este capítulo lo que vamos a hacer es ir a por el boss, que ya fuimos con un barco allí y pusimos un portal al lado. Hemos dejado el barco allí para luego volvernos. Entonces vamos a intentar hacer el boss y luego mirar qué objeto nos dan e intentar probar esos objetos que nos dan. Bueno, espero que os guste y vamos a ello. Vamos ya, eh. Voy a meterme ya la comida, las salchichas y la mermelada. Para que vaya subiendo ya la vida, eh. Sí, sí. Mira dónde estemos allí. Antes de cocinar, suelto a lo de Active. ¿Eh? Te tengo miedo. Porque lo de Active lo que pasa es que recupres la salina más rápido. Es que en combate no va a hacer falta. No, teóricamente es más como un troll. Es más. Como un troll. Pero puedes esquivar bastante. Bastante fácil. El área es más cuando hace el vómito ese. Es como de área. Tienes que tomar mucho cuidado. No lo he visto muy bien. No hay bichos por aquí que nos van a dar por culo. Ni nada, ¿no? No. Vale. Da igual. Va a invocar, eh. Vale. Ponte aquí que te diga Vigor. Que te diga Vigor. Ah. Que te diga Vigor. Oh, espérate. Espérate antes. Va, ya le he dado. Ya le he dado. A ver. No pa... Recupérate, ¿no? Aún. Aún te falta recuperar. Vale. Cuando tú me digas... Hago la ofrenda. Vale. Yo ya me he metido a la 273 cuando quieras. ¿Ya? Sí, sí. 127 tengo tú. 128 y subiendo. Vale. Vamos a esperar un poquito más. Que no tenemos prisa. 138. Voy a poner en no sé cuánto. 148 y subiendo. ¿Ya? Voy a meterla. Invocado. A correr. Voy a meterla de veneno ya, también. Ahí hay. Qué puta. Van saliendo espeletos. Sí, los invoca él con él. Cuidado. Esa de patrás. Esa de patrás. Esa de patrás. Votra ahí. 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 Voy para allá Le he quitado un huevo Vale, me pongo aquí Recuperando Mierda, me lo pongo Sí, sí, échate para atrás para recuperar Se me ha volvido a tomar la acción del veneno Yo la tengo Ya me la he puesto, pero he dicho que te la he puesto Vale, voy para allá Voy por detrás ¿Está contigo? Sí, sí Le trago corriendo Le he dado y me he retirado Y no me ha dado, ¿eh? Ese es el veneno que tiran, cuidado Perfecto Si no hay prisa, ¿eh? Échate para atrás Échate para atrás y recupera Échate para atrás y recupera Uy, que me da mil Vale, vale Es decir, le he dado y me he retirado Me he dado y me he retirado Es lo mismo Y a mí no me está quitando vida por eso Vale, salen aquí los bloques estos Que me encargo yo de ellos, ¿vale? Va a vomitar, creo Sí Hijo de puta ¿Me los llevo? Mira que alguien me lo comió Bueno, ya que me ha envenenado, ¿no? Me los voy a intentar cargar Me he llevado a otro Me los llevo para allá Tú estás con él, ¿no? Sí, sí, sí Vale Voy dando vueltas a la calavera Vale Vale Me los he cargado ya Dos bichos estos, ¿vale? Que echan veneno, ¿vale? Vale No tengo que recuperar vida Porque me han dejado Toma tres las potas esa de curación Sí, sí Ya me la he tomado De curación Bueno, nada Pues me puedo Puedo aguantar, ¿eh? Voy para allá Contigo Entre lo de íctil Ya es como recupre la estalina Con lo de íctil Va, el veneno Se me da Espérate, yo que estoy envenenado Voy a por ello En vez de tú a por el bicho, ¿vale? A mí no me han envenenado Vale, pues yo voy a por él Sí, 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 queda solo el esqueleto Muerto el esqueleto Venga, venga, venga Vamos Vamos, mirad Joder Venga, que le queda ya, Ana Que le queda un poquito menos de la mitad Un poquito menos de la mitad Vale, me voy ya por los bichos, ¿vale? Que están aquí conmigo Es un esqueleto Bueno, el esqueleto está ahí Está bugueado Ahí no me molesta ¿Eh? No es igual El veneno nos echamos para atrás Para que no nos envenene Y a recuperar vida El tiene slowdictir Lánzalo Perfecto Es que no recupera más La vida más rápido Y el vigor ¿Qué os tengo a pegar? No llevas nada Bueno, no Pero estoy con la espada La espada también, vete Como estoy envenenado Es decir, cuando ya esté envenenado Voy a saco Sí, pero así se te va sumando Todo el rato Ya, ya, no Pero estoy... Me retiro, me retiro Cuarto el bicho este Ya no nos molesta Ya le queda menos de la mitad, ¿eh? Esto está hecho Tampoco le veo tan difícil, ¿eh? No es correr más Y coger lo del veneno Lo del veneno No se está llevando Sí, sí, sí Para recuperar ruido Bueno, tengo potis, pero... Sí, sí, yo igual Mientras que no las puedo utilizar He gastado una He gastado una Pero para ver si vamos Venga ¿Quién hace por delante que le vea? Le hago yo Y le hago tú por detrás Venga Va a vomitar, va a vomitar No te acerques Vale No me ha acercado Venga, ya está conmigo Si vienes por detrás le das Vale, voy yo Ah, mira Me encargo de los estos Que han invocado, ¿vale? Muerto ¿Vale? Muerto Yo me he tenido que tomar una potis Me ha dejado un poco Vale, vale Me he comido demasiado bien Vale, pues ahora voy yo Displárate tú Mira, ella estoy en peligro Que te vea, que te vea Que te vea Sí, sí, voy Vale Ya está Me aparto Voy, me retiro Va, ya le queda nada, macho Ya, ya Pero falta matarte En verdad Podríamos irle a ir sacando Un poco de vida con el arte Vale Vale Vale, está conmigo Está conmigo Viene para acá Cuidado Si la haces tú de este Voy yo ¿Eh? ¿Vale? Me retiro Cuidado, veneno Se ha vomitado Retírate Que te va a echar el gas Es que con esta espada Machucando la mejor Va a ser la hostia ¿Eh? O todavía hay el veneno Por aquí, tronco ¿Eh? Guau, guau, guau Vete, vete, vete Que ya voy yo Ya voy yo a por él Hostia, que viene Entre landing booth De esos Voy yo a por ellos A los landing booth Vale, muertos Hostia, es de esqueleto Pero me voy a apartar Que viene el gordo Muerto el esqueleto también Allá le queda nada Uy, que vomita ¿No? Sí, vomita Cuidado, apártate Que vomita Cuidado Cuidado que te viene el esqueleto Pues no va nada mal La misma mata ¿Eh? Que no va nada mal No, no Y mete más que la espada A nivel 3 ¿Eh? Podéis verlo Yo también te lo digo A tomar por culo A tomar por culo Vale Vamos a coger todo eso De puta madre Está hecho A ver qué te da El cuervo Aquí Tírame el ese A ver qué nos da Uy, uy, uy No sé si tirártelo Mira, mira, mira Esto es lo de La fúcula Sí Y eso Y trofeo de tuétano Vale, toma Y la fúcula Eso no lo pierdas En la vida Porque ese es Busca Metales de eso Pues ya sabes A la nieve, ¿no? Sí, sí Ya lo podemos ¿Eh? La fúcula donde está Aquí Toma No, pero quédatela, ¿no? Una para cada uno Han mandado 3 Ah, vale Por dame una Me voy a por el pájaro Que no sale a mí el pájaro aquí ¿Ves? Este... Bueno, ahora lo digo Te ha dejado un regalo de despedida Parece que uno de los muchos huesos que escondía Estosario en el pómago Era una fúrcula Este hueso contiene una magia poderísima Que te guía hacia las cosas que se encuentran ocultas en la tierra Puede encontrar filones de plata E incluso tesoros enterrados Por lo dicho ¿Ves? Pues ya está, tío Ya está Ya está Mostró me Vamos a volver Suerte que he traído la magia, ¿eh? No, y con la espada le iban quitando también La espada le quitaba eso Entre 30, 40, 20 y tantos Como has visto 60 y pico, ¿eh? De que he llegado al cario Mira, esto lo ha quitado Cuidado ¿Qué pico el suelo? Ah, es con el pico Pues no lo llevo El viscoso, que con eso se hará algo, seguro La plata tiene la armadura ya ¿Eh? Sí, quiero la armadura de plata La capa del lobo Ponte en el mapa, alma ¿Eh? Que te pongas el... Para que te vea en el mapa Perdón, te pongo Después te pierdo y digo ¿Dónde estás tú? Mira, ahí hay un lobo ¿Qué es eso? Sí, puede ser Se han expandido por todo el mapa Yo me la he quedado La actividad que he cogido por eso Para ir el desposado Aquí me ha empezado a quitar Como llevo equipado el S La que es para abajo Y no te quita nada encima Para abajo lo tenemos que picar No, no, es que me... El halo me está... Equipátelo Ya, míralo Sí Esperado a donde te señala No, es donde empiece contra más rápido Ah, aquí ya Míralo, aquí es ¿Lo ves? Ah, sí Aquí hay algo El cofre ese No me imagino ¿Ves? Mira, mira Se vuelve loco ¿Eh? Qué guapo, ¿eh? Ah, qué bueno es esto, ¿no? Guay, mira cómo brillaba Nadie ha fijado ya en eso Qué guapo, ¿eh? Ah, no, la tengo yo, ¿no? El cofreo lo tengo yo, creo O lo tienes tú Colócalo ¿Esa mierda? ¿Qué es lobo? ¿Se alce duran dos minutos? Y tienes resistencia a casi todos los ataques O sea, te da perforante, ¿no? He visto Caminante, mira hacia tus pies Que pisotean nuestra tumba Miles de huesos sin piel Te llevarán a la ruina Vale, perfecto Vale, perfecto Pues Vale O sea, que lo que realmente te da No lo pillo lo que me ha dado Lo pillado ¡Bien 1989! ¿¿He olvidado o que fue? ¿Ha oído el trabajo? Mira Small tío Mira Dayton Un 3 Un 3 Un 3 Un 3 Un 4 Un 3 Un 3 Un 4 ¿Estás ahí, Sen? ¿Hola? Sí, sí, voy, voy un momento. Ah, vale, 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 vale. Vale, dime, Wolfrick. No, ¿qué es lo que te daba? Que no lo he visto. ¿De qué? Esto. Menos 50 de... Espérate, lo cambio en un momento. Voy a hacer lo mismo. Te da modificador de daño, resistencia versus contundente, versus tajante, versus perforante. Vale, vale, o sea que se hace más resistente, perfecto. O sea, te da más resistencia a las hostias que te dan. Me parece bien. Te pongo el goblins, por ejemplo, te da de... Te van con armas. Pues ya está, vámonos. Pa' casa, me lo cambio. Sí, pa' casa, no pa' buscar alzata, ¿no? Ya, ahorita. ¿Y vamos a nadie, Menos? Sí, 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 sí. Lo único que no tenemos pociones, ¿no? De... Sí, hay pociones, tío. Vale, vale, vale. Yo lo tengo todo preparado. Oye, qué gracioso es esto de clink, clink, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros somos. Vale, que está en la casa. Hay un dragón arriba. Le estoy viendo. Vale, con el arco. Con el arco. Sí, flechor de hierro lo revienta. Y de fuego también. También de hierro lo destroce. Me ha dado el trofeo de dragón, toma. Mierda, le he liado. Toma, toma, toma. Cógelo y cógelo para que te dé también lo aprendido. Vale, perfecto. Pues si está el dragón, tiene que estar el huevo por arriba. Sí. No me ha dado una poti de vida sin querer. Dragones, dragones. Hostia, todos los que hay. Hay tres juntos, ¿eh? Atento. No sé si lo ves, por ahí al fondo. Ahí, ahí. Cuidado, lobo. Perfecto. Vale, me ha cambiado el arco. No, 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 no. Míralo. Hostia, no se tiene tanta caída. Uno muerto. Este tiene más caída. Porque está más a distancia. Muerto. Y había otro dragón, ¿eh? Ten cuidado. Aquí hay algo. Sí. Eh, ha brillado. Sí, sí. Ah, mira, mira, mira. Aquí tenemos un huevo. Un huevo, cógelo. Vale, espérate, que tiro, que tiro. Huevo de dragón. Vale, toma. Vale, tíramelo, tíramelo. Tíramelo. Y está como metal. Tiene que haber, tío. Es casi largo como metal. Que no se puede cruzar por el portal, mira. Ya, bueno, pero aquí tiene que haber smart para algo. Hay algo más. Tiene que haber plata para algo aquí, eh. Mierda, no me jodas que no he cogido picos. Yo lo he cogido. Tráeme picos, fula, porfa. Pico. Están en mi caja. Ahí hay un par. Mira, por aquí se va a ir todo el mandor, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Por aquí va. Eh, eh, aquí está. Aquí hay plata. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Tengo un inventario lleno, me cago en. Te tiro, tiro. Vena de plata. Por culo. Yo quiero plata. Esto está bueno para detectar, ¿eh? Sí, sí, pero teóricamente la encuentras en. Yo voy picando la mena, ¿eh? Está bien enterrada, sí, sí. Teóricamente hace como una serpiente, creo, en el suelo. Bueno, cuando estés lleno me la vas tirando. No, 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 no. Marquete en el mapa, juro, no te vemos. Bueno. ¡Hostia! Dragón. ¡Dani, me da mi! Vale, está un poco más parada. ¡Muerto! 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 ¡Cacó la gente dicho! ¡Había tres! Y nos faltó. Sí, sí, sí. ¡Qué miedo ha habido en otro aire el pico! ¡Muchas le digo peor! ¡Pero no se han notado ustedes, eh! Sí, estamos marcados en el mapa. ¡Montana! ¡Ah, es la que decía yo! Bueno, sí, es uno. Y le dije al principio que fuéramos ahí. Pero voy con sobrepeso. Pero que sin el objeto este no puedes ver la plata. ¡Toma! Toma. Le tiro la plata que yo voy con sobrepeso. Y tiro. Ya tira. Mierda de esta que se me ha acumulado aquí. Demasiado peso. Porque no tienes el... Yo pongo el... Yo pongo el futuro. Yo pongo que bien. Hoy... Entre ayer y hoy nos ha salido cuadrado. Todo. Y ya verás con la plata. Baja un poquito el juego, Oscar. ¿Eh? Baja un poquito el juego. Ah, porque me escuchan, ¿no? Sí, siento los picotazos y las cosas. A ver, a ver ahora. Ya. Bueno, daigüe, daigüe, daigüe. Tienes un micro polla de eso. Sí, un micro semi profesional. Y juego con altavoces. Si te pruebas, yo juego con altavoces. ¿Sí? ¿Dragon? ¿Dragon? Ya le he dado. No es tan tan bien. ¡Lobo! Claro, es que está hecha de nace. No, al menos nos podremos ir haciendo playtas de estas. Uf. Y ahí al final, mira, hay algo que brilla ahí. Al final, ¿lo ves? Sí. Bueno, pues sigue, sigue haciéndola. Teóricamente es como una serpiente o eso he escuchado. O sea, tiene que haber más por aquí. Porque yo no llevo ya eso. Me quedan un minuto para la acción de poción. El frío, ¿eh? Sí, a mí también. Solo me queda esa poción, ¿eh? Me quedo una. Llegando ya, creo. Me puse en mapa ya, ¿no? Está, está, voy a tirar que estoy con sobrepeso. Tírame y tiro, no sé. Tiro piedra. Tiro madera. Te tiro piedra. Ponte tú el cinturón, no hace falta que te pongas... Ya, ya, sí. Yo ya me voy a poner cinturón, porque no me hace falta lo otro. ¿Sabes lo que decir? Ya voy a detectar esta mena. Es que el huevo pesa 200 kilos, tío. Oh, madre mía. ¿El huevo que nos da un bicho? No lo sé. Pone pesa bastante, más de lo que parece. Y emite una especie de zumbido. Y se puede telegramsportar. Y luego ahora mismo 582 kilos. A ver, yo puedo cargar ahora mismo. Tengo 162, porque me equipan... Cargar, tranquilo, tranquilo. ¿Eh? No, tranquilo, tranquilo, porque viene a lo que viene. Y encima se me ha acabado... ...lo del frío. Ya está, muerto. Yo he tirado miel aquí, para no cogerla. El añades glándula congelada, que eso es para hacer flechas, según he visto antes. Sí, sí, por eso digo que eso va bien, pero... Tenemos algún respan de dragones, ¿eh? Al lado, ¿eh? Y hay más lobos. Hay esqueletos en la nieve. No deberían. Lobos y dragones, creo que nos hemos cruzado a nosotros. ¿Están viendo esqueletos? Y para allá algún acaso o alguna cosa que hay, ¿no? Yo debería intentar. Estoy diciendo que van a matar cuatro esqueletos al mismo aquí. ¿Qué es el discurso? Que hay un montón de plata, ¿no? Si la plata será fácil y la auxilia no será fácil y ya le pido. Dos piedras, dos piedras. Lo voy a ir subiendo por aquí, a ver si hay más plata, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Un hombre lobo, un hombre lobo. ¿Y eso qué? ¡Hostias! Que viene, cuidado. Salte de ahí. Yo tengo que tirar la plata. ¿Y esto qué? ¿Pegará mucho o qué? No sé, pero yo estoy a flechazo con él. Muerto. Madre mía, tengo una mana de lobo y uno es... ...nivel dos estrellas, ¿eh? ¿Qué ha dado? ¿Colmillo solo? Das coche tú. Vaya mierda, me ha dado solo colmillo. Contra lo del frío, lo de la poción, chicos. A ver si ya vais a quedar sin poción. Cuando quede un... Ven, cuando quede menos de dos minutos, avisar y bajamos. Tengan cuidado, que hay un love way de dos estrellas que me mató, ¿eh? Vale, vale, no te preocupes. Ah, tienes para hacerte un escudo de escama. Te digo, me mató, estaba justo ahí, ¿eh? Si hay ya dragón, por aquí, ¿eh? Sí, no sé qué. Mírale, por ahí viene. Uf, no nos habla de milagro, ¿eh? Tengan cuidado, que está al lado de ustedes, ¿eh? Se los marco otra vez en el mapa. Es de dos estrellas y me mató de un solo bocao, ¿eh? Vale, vale, no te preocupes, porque si ya lo veo. ¿Qué me hiciste, dragón? Se puede hacer un escudo de escama. ¿Matar a serpientes también? Sí, por eso hemos hecho las fotos de la serpiente, un montón. ¿Qué tal vez que nos hemos ido en el barco a cazar serpientes? Madre mía, se lo han pasado bien. Y yo aquí abstinado. Todo ha sido, a ver, un... ¡Eh! Dragón, escucha. No has hecho nada, un poco de nace. Esa se le diría ya, macho. Y nos deja un poquito tranquilo, ¿no? Cuidado, vamos, ya. ¡Qué chaval, qué guapo! Un escudo, ¿no? ¿Esto es para mí? Sí, en las escamas para hacerte el estilo, sí. Me parece que está todo cuando te lo podemos hacer. Muerto. Un poco otra vez. ¿Ya? Y te diría, sí, vámonos ya. Y volvemos en casa. Ten cuidado, ¿eh? Con eso que te digo. Venimos los tres. Pero... Termino ya esto. Claro. Y traigo yo el pico. Si no... Lleva tu pico para ir a marcha. Es verdad, pues esperemos y te ayudamos a recuperar el cadáver. Lo único es el frío, que se nos está acabando a nosotros, ya sabes el qué. Sí, sí. Nos quedan cinco minutos. Poción, nos quedan cinco minutos. Cuidado. Lobo. Mierda, me mata. Puto metal de mierda, tío. Por ir con sobrepeso. ¿Te mato? Sí. ¿Es el de dos estrellas? Sí, sí, ya están muertos, ya están muertos. ¿Pero es el de tres o no? Sí, sí, había el de dos. Buah, que vinieron como tres, ¿eh? Eh, cogeron, vigor, poción de vigor. Y con sobrepeso no te deja levantar el escudo. Poción de vigor, acordaros. De vigor, de... De hierro, de hierro, sí, sí. Joder, tío, qué mal. Bueno, te espero entonces para aquí, ¿eh? ¿Has cogido comida y de todo? No. En mi cuerpo está. Bueno, espero que os haya gustado en el vídeo. Como habéis visto, hemos ido a por el bos, hemos tenido éxito. Me ha parecido más fácil de lo que yo pensaba. Y nada, luego hemos ido a la montaña a probar el objeto que nos haga, que es la túrbula. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos.